Adriana Aguirre reapareció en la televisión y repasó su amplia trayectoria en diversos programas de entretenimiento, ese fue el caso del «Run Run» del espectáculo, de Crónica TV, espacio en el que la vedette habló del desconsuelo que le generó estar en guerra con sus colegas en el mejor momento de su carrera sobre los escenarios. El tenso episodio se dio hace décadas en la mesa de Mirtha Legrand, situación sobre la que Adriana Aguirre recordó, estaba enfrentada con etol rojo, me dan ganas de llorar y tanta bronca que no lo quiero ver, admitió Aguirre, al ver las imágenes de aquel día de furia. Además, Adriana contó que atrás de escena el caos también se hizo presente, el detrás de escena era de gran conflicto y competitividad. Salí a fumar y me puse a llorar. Mirtha no sabía qué hacer, hablaba con los productores, no lo podía manejar. Me quiero sacar esta mochila, dijo para finalizar con el angustiante tema. El profundo dolor personal de Adriana en más de una ocasión, la blonda expresó su tristeza por no haber podido cumplir el sueño de tener un hijo. Sobre ese tópico, la mediática confesó, mi angustia tiene que ver con tener un hijo, algo que nunca pude. Todo lo demás es como, ella, una terapeuta, me sacó de ahí, de un pozo negro. Hay cosas que todavía no las puedo aceptar. Me falta lo que quise tener toda mi vida, es mi único deseo. La realidad es algo que no se puede superar. Me hizo muy bien porque en el 2021 tuve un accidente que fue muy complicado. Es como la muerte, resignarse y aceptar, agregó Adriana conmovida. La situación mía es la que atraviesan muchas mujeres, no tiene solución, postuló la famosa y solidarizó con las personas que comparten su caso.